Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú En mi vida, algo así eres tú Como mi poema eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Como el fuego de mi hogar